¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Número 20! ¡Gracias! ¡Atención! Este viernes... ¡Gracias! 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 Sí, bastante contento con el triunfo. Bueno, yo tenía un partido para arte. En realidad, este partido quería ganarlo como sea. Todos saben lo que pasó el Clásico pasado y contento con los tres puntos. Y obviamente que dosificamos un poco para lo que viene el jueves.